¡Ya! 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 Esta noche mando yo, feliz que querés lo que necesitas Bailar este ritmo, dándselo No es mala que no te cae y no te cae bailar Como un muy hotel, oh, island, chito galo No es mala que no te cae bailar Como un muy hotel, oh, island, chito galo No es mala que no te cae bailar Como un tesito, Hee Wassau Un, dos, tres, un más. Dale tu propio comida, que tu cuerpo me domina. Dale, te frea, te cumple mi calor. Suelta tu tujito, aire al corazón. Shorty, quiero verte, puedo verte yo. Aplausos en mi cuerpo, ya. Vamos a la cima, vamos a la cima. Shorty, quiero verte, puedo verte yo. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! Ladies and gentlemen, that was our cocktail game. Thanks everybody for playing. We will see you again at 3 o'clock when we start with our spot activities.